hola queridísimos videojuego aficionados y bienvenidísimos a mi canal let's play indie games chat hoy con un vídeo del fs 2020 flight simulator 2020 y cómo usar las cámaras porque así si uno entra al juego pues no está muy claro la cosa exactamente qué hacer pero es bastante simple una vez que se sabe entonces pues por ejemplo las cámaras en el cockpit funcionan con el control izquierdo y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 de el teclado normal no el pad numérico vale o sea esto es control 1 control 2 control 3 control 4 5 6 7 8 y 9 hay métodos de hacerse sus propias cámaras personalizadas y luego pues darle yo creo que es control shift 1 2 y 3 y 4 pero eso todavía no lo he investigado ya que eso será un vídeo para otro día vale es claro obviamente también con la cámara con el ratón podéis mover la cámara da igual a dónde os pongáis sólo que ahí sí que a lo mejor limitan un poco la el movimiento de la cámara pero eso no importa mucho y con control izquierdo espacio volvéis al centro y podéis ver totalmente por donde os dé la gana vale estamos aquí en uno de los cabos que tengo estamos aquí en un sitio en medio de la nada y tenemos mal tiempo tengo el tiempo en live y por eso no lo puedo cambiar y muy bien control izquierdo espacio y me vuelve a centrar la cámara entonces tenemos también una cámara externa que es la cámara externa normal que se llega si le dais a fin en el teclado español fin en en el teclado americano que nos lleva a esta vista maravillosa que es detrás del avión obviamente y con el ratón podéis pinchar con el ratón derecho con el botón derecho podéis pinchar y mover la cámara un poco como queráis y también nos permite hacer un poco de zoom un poquito solo deja hacer así un poco de tonterías y obviamente os enseña todos los datos que tenéis que saber mientras que estáis volando una cámara bastante útil y muy chula y muy fácil y muy simple vale y con eso señores y señoras nos vamos a mover a una de mis cámaras favoritas que es la del dron vale esto básicamente es una cámara os podéis imaginar que la cámara ahora es un dron vale entonces tenemos diferentes tenemos varias configuraciones que tener en cuenta o sea tenemos para adelante para atrás izquierda derecha mirada en la derecha izquierda y derecha mirada arriba abajo y mover la cámara para arriba y para abajo vale o sea tenemos w a s d como cualquier otro juego 3d que se juegan hoy en día w a s d r para arriba f para abajo vale w a s d hace esto y luego las teclas los números 2 4 8 6 del pad numérico os sirven de pues para mirar no entonces podemos subir la cámara y podemos echarle un vistazo que os va muy lento a la cámara y la queréis mover más rápido os podéis meter aquí en el menú de las cámaras ir aquí a velocidad del drone y aumentar la velocidad y ahora si tenéis algo para darle caña no así se puede hacer podéis subir a saco podéis moveros hacia donde queráis no está absolutamente limitado a donde está el avión voy a ver si no pueden subir encima de las nubes estoy permanentemente subiendo que no lo parezca quiero ver a ver si podemos llegar a el pico de estas nubes sólo para ver qué precioso está encima de ellas y como se puede ver absolutamente increíble hace mal tiempo aquí que creo que es canadá o alguna parte es que yo coge un sitio aleatorio y no me fija donde estoy y tampoco pienso que importa entonces digamos que os habéis perdido ya no sabéis dónde está el avión pues volvéis al menú este de la cámara y ponéis reset position esto también os reseteará la velocidad del drone que tengáis eso en cuenta vale yo creo que con este vídeo así ya podemos yo creo que eso ha sido todo aquí acaba de de resucitar el edificio están volviendo a aparecer o está siendo bajado del internet y nada pues aquí tenemos esos señores y señoras bastante simple bastante fácil de usar y súper potente porque podéis hacer unas tomas bastante increíbles como por ejemplo esta cámara movida así encima del 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 bosque mirando hacia un lago precioso no sea que se pueden hacer un montón de cosas y podéis explorar con ellas y a esta cámara por cierto se llega dándole a insertar insertar en el teclado insertar y te lleva a la cámara del drone insertar para volver y fin para volver afuera intentar evitar darle a fin y luego al otra porque a veces da como errores mira es esta cámara no sé que es medio drone es medio no drone es como una cámara fija y si le damos a ciertas teclas como la a nos vamos moviendo por las diferentes cámaras que están ya puestas por defecto pero pues eso no no a mí no me gusta mucho es hacer eso o vosotros obviamente podéis explorar un poco ese aspecto si queréis pero señores señoras yo creo que con estas palabras podemos dejar aquí el vídeo espero que os haya servido de algo y os pido muchísimas veces las gracias por haber visto este vídeo darle al like si os ha gustado y no olvidaros de suscribiros y darle a la campanita dejar algún comentario en el sector en comentarios tenéis algo que decir y como siempre hasta la próxima hasta la próxima un saludo